Ustedes envían una historia de vida, sea de pareja, de amor, de salud, de emprendimiento, positiva, no tanto, lo que quieran. La leemos, la analizamos un poco, damos una palabra de aliento en caso de ser necesario, pero abrimos un debate temporal de opiniones de nuestros amigos y amigas de Bésame. 317-243-5777 dice así. Bésame, buenos días, Nati y Marcelito. Quiero que por favor me aconsejen porque siento que no puedo más. Tengo 65 años y soy una fiel oyente de Bésame. Soy una mujer muy creyente y me duele que tenga una hija lesbiana y un nieto gay. Muchas veces me postro y con lágrimas le pregunto a Dios, ¿por qué a mí? Me fui a vivir sola hace cinco años y me siento bien, ya que no puedo vivir con ellos porque no me siento bien al hacerlo. Hoy me siento con dolor en mi corazón, mi hija es muy especial conmigo y mi nieto también, pero me duele que esté pasando por esto. Sé que muchos me pueden juzgar por pensar así, pero es algo que no puedo evitar. Un abrazo de corazón y espero un consejo porque me estoy muriendo en vida. Los quiero mucho. Bueno, primero no te vamos a juzgar porque es válido tanto que tu hija haya tomado esa decisión. Eso es válido, es respetable y hay que tolerarlo. No tenemos alternativa, pero tampoco te des golpes en el pecho, te des látigo porque no te gusta la situación. También es válido que a uno no le guste una situación. También es válido que uno no esté de acuerdo con ciertas cosas que pasen. Uno no la comparte. Exactamente. Y es válido también. Entonces, lo primero es que no te vamos a juzgar. Lo segundo, son cosas que a veces se salen del control. A veces no tenemos el control sobre esas situaciones. Son decisiones que toman los seres humanos con su libre albedrío. De pronto algunas circunstancias, algunos hechos, cosas que han pasado en la vida de tu hija, pues la han llevado por ese camino de tener esa preferencia sexual. Y tú no lo puedes controlar en este momento. Quédate con lo bueno de ella, con que es una mujer buena, como dice ella, tierna, afectuosa, se porta bien, te honra como hija. Yo creo que hasta ahí hay que hacer las decisiones de los seres humanos ya en edad adulta, pues son individuales. Por eso Dios nos da una libertad de decidir. Entonces, sin caer en el terreno de si eso es bueno o malo, yo creo que el proceso de aceptación de estos temas es complejo, es difícil, pero hay que hacerlo en algún momento. Hay que soltar ese piano de cora, hay que soltar esa carga sobre los hombres, sobre todo con decisiones que no sobre las cuales sí, no tenemos control. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? De pronto dialogar, de pronto charlar, de pronto poner el tema sobre la mesa, pero siempre con respeto, con amor, con afecto, con cariño y mirar a ver dónde está la raíz de ese gusto que a ti te molesta, pero que para tu hija a lo mejor es su decisión de vida. Cuando hay cosas que no dependen de uno, que no son decisiones de uno, uno debe soltarlo, Nati, porque si no sufre y se arropa con mochilas ajenas, de pronto de procesos que está viviendo esa hija, ese nieto que también ha tomado esa decisión de tomar una preferencia sexual determinada. Es lo que me nace del corazón. Aquí en Bésame somos incluyentes con todo tipo de tendencias políticas, religiosas, incluso de orientación sexual. Eso no quiere decir que compartamos todo, pero simplemente lo toleramos porque somos respetuosos de esas decisiones y de esas diferencias. Lo más importante es primero entender la edad de nuestra amiga. Son generaciones distintas, empezando por ahí. Entonces, digamos que nuestros padres, nuestros abuelos quizá tienen otro pensamiento al respecto. Y esta generación es distinta y es un poco más abierta a este tipo de temas. Entonces, creo que no es de sentirse mal. Yo estoy rodeada de muchas personas que son de otra preferencia sexual. Y nosotros también compartimos incluso trabajos, van a nuestra casa, les abrimos las puertas del corazón. Ahora, hay un solo punto que aquí cabe aclarar como creyentes, como personajes espirituales. Si esa persona que tiene esa orientación sexual, de repente un día se acerca a uno y le dice, Marcelo, Nati, estoy cansado con esto, esto no soy yo, no me gusta lo que está pasando, no me siento cómodo con esta situación, dame una mano para yo de pronto cambiar esto que ya no me tiene contento, que ha pasado además también muchas veces, pues uno ahí sí puede entrar. Uno, cuando la otra persona se lo permite, se lo pide, lo suplica, no sé, porque está viviendo alguna circunstancia, porque se cansó del tema o porque ya se ha dado cuenta de que esa no es su identidad de alguna manera en ese camino y ya ella pide o él pide una mano amiga, un consejo, una palabra, una guía, ahí sí uno puede decir, bueno, vamos a conversar y vamos a decir qué opina Dios sobre estos temas, qué hay en las Escrituras, etc. Pero si eso no pasa, es mejor en esos terrenos no meterse, no intervenir, porque pues hay unos límites, hay unos respetos, pero insistimos, yo en mi caso, hablo por mí, tengo muchos amigos de la comunidad que van a mi casa, incluso que se quedan a un fin de semana ya, que conversamos de temas y se ponen sobre la mesa. Si ya ellos abren el corazón porque quieren un cambio, porque están aburridos con esa vida, porque de pronto no encontraron el camino que querían o de pronto sienten que esa no es su verdadera identidad, ahí sí uno como creyente y como guía puede decir, bueno, vamos a hablarlo y vamos a ver cómo buscamos otro camino, otro rumbo en la vida. Bueno, pues queremos escucharlos a ustedes al 317-243-5777, nota de voz, escrito, como quieran, aquí los leemos y los escuchamos en Bésame Radio 97.4. La historia que propusimos, una historia bien fuerte de una mujer, dice, tiene 65 años y está preocupada, está un poquito ansiosa, está un poquito compungida porque su hija es lesbiana y su nieto es gay, ella dice que no lo acepta, que pelea con Dios y aquí tratamos de dar una palabra, pero sobre todo proponen un debate sano, respetuoso y tolerante con la diferencia, al 317-243-5777. Hola. Hola amigos Bésame, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Bueno, con respecto al tema del día de hoy, me gustaría poder dar mi apreciación. Dentro de mi profesión debo hablar con muchas personas a diario y he llegado a la conclusión que el tema de homosexualidad o bueno, como lo quiera llamar cada persona, no es nada nuevo. Lo que sucede es que fue algo muy tapado en el pasado y a la vez muy restringido. Y mira que curiosamente, muchas personas, es increíble ver que mujeres de 50 o más años y lo mismo los hombres de más de 50 años, tienen relaciones entre sí, entre personas del mismo sexo, pero lo hacen muy ocultamente porque aún tienen ese temor de ser juzgados. Con el tiempo he ido aprendiendo que Dios nos dio un libre albedrío y que debemos respetar eso. No importa si es nuestro familiar, nuestro amigo, quien sea, el vecino, qué sé yo. Y esto lo aprendí de alguien que me decía un día, oye, si a ti te colocan dos esqueletos de personas que fallecieron hace mucho tiempo, tú eres capaz de distinguir cuál era hombre, cuál era mujer, qué creencia tenía cada uno, si era de raza negra, si era de raza blanca. Entonces, eso me hizo comprender que finalmente en este mundo aparentemente somos diferentes, pero al final somos iguales. Muchas gracias. Les envío un gran abrazo, que tengan un lindo día. Gracias por esa apreciación. Muchísimas gracias. Dicen por aquí al 317-243-5777. Consejo. Solo puedo decirle, esto lo dice la amiga, no lo digo yo. Eso hay que aclararlo porque aquí hay opiniones divididas y a lo mejor alguien que por ahí está escuchando dice, ay, Marcelo dijo esto. No, yo no lo estoy diciendo. Estamos leyendo los mensajes de nuestros amigos y amigas de Bésame. Dice ella. Consejo. Solo puedo decirle que le pidas a Dios la sabiduría para aceptarlos como son. Solo nuestro creador es quien nos da el destino y no sabemos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Dobla rodilla y pídele a Dios su guía. Ay, Dios mío. Por acá también escriben, dicen, hola, ¿cómo están? Buenos días y mil bendiciones. Voy en mi carro escuchándolos y no se imaginan cuánto he llorado. Hoy quiero contarles que hace 20 años no veo a mi hijo menor porque su padre me lo prohibió por irme ya que él me maltrataba. Ahora mi hijo está en la universidad y decidí hace unos días comunicarme con su padre, quien se encuentra en una situación económica delicada, por lo cual me respondió que ayudara a mi hijo porque él no puede más. Hoy viajó de Bogotá a Bucaramanga a verle y llevarle una cama para mejorar las condiciones en las que se encuentra, pero no sé qué decirle cuando lo tenga en frente. Le tengo miedo a su padre, pero él se encuentra lejos y siento mucha angustia, aunque mi hijo me habla normal y con mucho respeto. No sé qué reaccionar cuando lo tenga frente a mí. ¿Sabes? Un tema desencadena a otro, ¿no? Y nos dice la amiga que está ahí conduciendo y que está un poco triste. Claro, porque estamos hablando de un tema de familia, de una hija, de un nieto, y claro, ella sintió la necesidad de contarnos esta situación, pero también hay espacio para ella. Con respecto al tema, con respecto a la historia de esta madre que está un poquito conflictuada porque su hija es lesbiana y su nieto es gay y no sabe cómo manejarlo, dicen, hola, bésame. Esto lo dice nuestra amiga. Buenos días. Por favor, no digan mi nombre. A mí me pasó algo parecido, dice ella, porque mi hijo un día me dijo, soy gay. El mundo se me vino encima, pero con el paso del tiempo entendí que lo único que debo hacer es amarlo y apoyarlo, ya que junto con mi otro hijo son la razón de mi vida. Para mí es duro y sí, uno cuestiona a Dios, pero solo él sabe por qué. Mi hijo ahora volvió conmigo, siento que lo amamos más que nunca y solo se trata de tener un poco de empatía. Un poco de empatía. Muchas gracias a ustedes por ser territorio, bésame y por acompañarnos. ¿Qué más nos dicen por acá? Hola. Buenos días, bésame. Para comentar acerca del caso de la señora. Lo más importante que la preferencia sexual es que sean buenas personas. Si la hija y el nieto son buenas personas, son trabajadores, son cumplidos, están pendientes de ellas, no importa la orientación sexual porque muchas veces esas personas que tienen una orientación sexual diferente a la de uno, a veces son mejores personas que otros individuos normales. Entonces yo creería que eso es lo de menos. Bésame. Muchísimas gracias. Mira, esto es lindo porque nos escribe la protagonista de la historia. Ok. Y nos dice, gracias Marcelito y Nati por el consejo. Dios los continúe bendiciendo. Dejo todo en manos de Dios e igualmente amo a mi hija y a mi nieto. Un abrazo. Ella misma nos escribió tan bella. Mi amor, tranquila. Respira un poco, ora mucho, pero sobre todo afianza esos lazos con tu hija, con tu nieto. Más allá de sus preferencias en otros ámbitos, yo creo que el amor es nuestra responsabilidad. Amar al prójimo, amar al cercano, amar al próximo como a nosotros mismos. Creo que hasta ahí es nuestra labor. Después, si ya hay una intención de ellos de pronto de echar para atrás o de tomar otras decisiones, debemos estar ahí también para apoyarlos y aconsejarlos. Y a la amiga que va conduciendo a ver a su hijo, llénate de valor, llénate de fuerza, de fortaleza, de paz, de tranquilidad. Y órale a Dios para que él sea poniendo las palabras indicadas en tu vida, en ese encuentro, para que sea bonito y que pueda sentirte mucho mejor. Si hay que pedir perdón, hay que hacerle. Se pide perdón. Se pide perdón. Se conversa, se ponen los temas sobre la mesa, la comunicación asertiva, amorosa es importante. Dicen por aquí, besa, me lamento mucho la situación de la señora. Dice, por la edad es lógico que no acepte, porque venimos de otras épocas. Verla como hija y como nieto, sin ver nada más. El amor puro, incondicional. 317-243-5777. Mira, en cuanto al tema del día, yo quiero decirte que, mira, obvio, esto no es fácil. Yo también soy cristiana, amo a Dios, pero hay cosas que yo tampoco entiendo. Hoy Marcelo lo dijo en la mañana, que Dios nos ama con todos nuestros errores. Ellos están pasando por una transición y solamente lo único que te puede decir, no los sueltes, no los dejes de amar. No te inviscuyes como tal en la vida de ellos, pero sencillamente amalos. Tu deber como mamá y abuela es amarlos. Dios te mandó esa misión, deja que el resto de lo oro. Tuve muchas dificultades con mi hija, no así, pero sí muchas. Y adivina qué hice un día, duré dos años y medio, diciendo yo qué hago. Y sabes qué hice, la suelté y dije, señor, yo no sigo con esto, esto te lo dejo, ya no es mío, ya no es mi carga. Tú me dices a Laura, tú verás qué haces con ella. Y ha adorado mucho en ella, ¿sabes? Suéltalo, suéltalo, no cojas más. Bueno, muchas gracias. Bueno, hay que soltar. Me preguntan por aquí en el live si todavía estamos en temporada de hombres a la plancha. Sí, señora. Yo estoy en temporada hasta el 3 de octubre. Ya después, octubre, noviembre, diciembre, que sigue la temporada, miraremos si estaremos o no. Vaya a responder al live. Ahí lo dejamos en el Facebook. Bésame Radio Colombia. Estoy respondiendo aquí, ¿no? Pero vamos al live para que se acompañen. Y en radio escuchamos la música. Sí, y escuchamos esta opinión rapidito, ultimita de esta tanda. Buenos días, hace muy poco los escucho y ya no puedo dejar de hacerlo. Esa es la idea. El tema de hoy, tengo una situación parecida, pero pienso que no hay algo más honesto y responsable que el aceptarse como es y que por la sociedad adquieran compromisos que más tarde van a dañar a otros.